Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? La clase de hoy va a ser para que charlemos un poquito de cómo ser pro, cómo volverse profesional en el FIFA, en general un poquito en todo lo que es el mundo eSports. Voy a empezar por el invitado más invitado, el de afuera de la organización, que es Nico Villalba, que va a levantar la mano, que es el único que no tiene el escudo de CRU. Que juega el Basilea en Europa, ¿no? Sí, 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 sí. Y después de CRU, a nuestros representantes, es Yago Fawaz, que juega desde Europa, y Tini Balsano, que es coach de Yago. Arranquemos por el amateurismo. ¿Cómo es el principio? ¿Cómo se arranca, digamos? No sé, en mi caso estaba Tini en ese momento, que jugábamos por Facebook, la verdad que teníamos que entrar a grupos. Y nada, en mi caso yo ya sabía que tenía más nivel del normal, del promedio. Y nada, yo quería probarme y arranqué ahí. Imagínate, o sea, es súper amateur. Prácticamente por un grupo de Facebook ponían qué plata y era un... No sé, yo quería jugar contra los mejores y en ese momento hasta Tini era considerado el mejor. Qué mala época del FIFA, imagínate. Y sabía de la existencia de este grupo de Facebook, pero después nada, nada de nada. Y ahora es como que, viste, ya en el mundo te salen torneos por todos lados. Y obviamente están todos más avanzados, pero cuando quizás no estás metido, no encontrás nada. Y yo, por suerte, lo tuve él. Imagínate que era un grupo de Facebook, o sea, no había mucho. Era un grupo de Facebook, había, no sé, una publicación a las 5 de la tarde, de check-in jugar a las 11, se anotaban, no sé, 60 personas. Y a las 11 nos encontrábamos todo y ahí se armaba un cuadro y se jugaba. Yo nada más jugaba contra mis amigos y jugaba contra mis hermanos. Y no jugaba online al FIFA, pero generalmente ganaba. Y un día estaba en el colegio con un amigo que saltó una publicidad en Instagram que estaban haciendo torneos en el centro, justo ese mismo día, qué sé yo. Y fuimos para joder. Había un par de pros, por así decir, uno está acá, en ese torneo. Y nada, empecé jugando contra gente, o sea, creo que era random. Y gané, gané, gané. Y de la nada estaban semifinales. Y me crucé con un jugador conocido, no voy a dar el nombre, no está acá igual. Me crucé con un jugador conocido en ese tiempo, que era bastante bueno. Y le gané. Y después que gané la final y nada, yo obviamente sabía las limitaciones en ese momento. Yo no tenía nada de tácticas, ni de instrucciones. O sea, era como, bueno, nada más pasársela a Cristiano y correr. Yo sabiendo las limitaciones, digo, no, habrá sido suerte. Y bueno, de la nada me empecé a notar más torneos para ver si había sido suerte. Y me fue medianamente bien. Y nada, después ya me quise meter más a full. Y nada, después ya empecé a jugar contra Nico, contra Nico Mejía, también contra otros que ya no están. Pero que eran muy buenos en el momento. Pasando a esto, ya sabemos más o menos cómo arrancaron. Ya no sabemos cómo empezaron ahí a moverse por el mundito. Pero hubo alguna manera en que se acercaron al mundo y dejó de ser esto tan amateur, tan desorganizado. Lo que me ayudó a mí, bueno, en general, ahora más el competitivo se trata de eso, es el modo de FUT Champions, que en su momento eran 40 partidos. Que ya el competitivo se pasó a lo que sería Ultimate Team, viste, el hecho de no equipos reales y no armar tu equipo. En este modo de FUT Champions había que clasificar, eran 40 partidos por fin de semana y al mes eran 160. Y entonces tenían que, nada, mientras más quedabas arriba en una tabla mensual, clasificabas a los eventos, te daban cupos. Y en mi caso fue así, ya venía rindiendo, pero ahora demostré que podía rendir hasta en otro FIFA. Y ahí a mí se me acercó una agencia que sigo estando y ahí yo creo que fue el primer paso como para... Che, ya prácticamente me están ofreciendo un contrato con X equipo y ya está. Ya prácticamente puedo estar viviendo de eso, por así decirlo. La gente piensa mucho esto de, qué lindo vivir de la Play, qué lindo que te paguen por jugar FIFA, pero... Sí, sí, hay que meterle mucho y yo siempre digo que no todo es tan como se ve desde afuera. Hay mucho laburo y tampoco es tan fácil. Yo creo que tuve mucha suerte, mucha suerte, por el sentido de que cuando yo clasifico a mi primer torneo, de estos que dice Nico, que es ya en una fase presencial, que jugás contra los mejores jugadores del mundo, como que no me lo tomaba tan en serio y como que me encontré con una clasificación que clasiqué medio de pedo. Yo no iba con pretensiones de ganar o de decir, bueno, llegaste acá, hice lo mejor que pude, pero yo creo que una vez que jugás contra la gente que es supuestamente la mejor del mundo y ves que no estás tan atrasado, ahí como que capaz te das cuenta de decir, bueno, loco, sí, servís para esto, tenés con qué ganarles a los que son los mejores del mundo. En mi primer torneo me fue muy bien y se acercó la gente independiente y me ofrecieron mi primer contrato y eternamente agradecido. Para jugar a esto, para ser pro, hay que tener muchos facilitadores, muchas cosas que te permitan, además del talento natural, de cosas como Nico, que es la mentalidad, la paciencia, el control de los nervios. También necesitas edad y necesitas tiempo para hacer eso. Yo estaba laburando siempre, entonces llegaba de laburar, me iba a jugar al fútbol con los amigos, volvía y le metí al FIFA, que no es la manera. Esto es, como dice Nico en un momento, esto es muy sacrificado, vos tenés que estar mucho tiempo jugando esto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? O sea, si tenés algún tipo de recomendación a la hora de firmar estos primeros contratos. Y yo creo que es más difícil cuando sos pibe, por así decirlo, nosotros somos pibes igual, pero de que tenés, no sé, 8 y 7 años, sí o sí, para mí se van a tener que cargar tus padres, pero siempre vas a lo que querés vos. Yo, más que nada, obviamente lo mismo que yo hago, pero yo creo que quizás tuve más o menos en el medio como, o sea, yo tuve mi familia, quizás, viste, para firmar con esta agencia de si como me convenía o no, y después quizás hizo más cargo la agencia, viste, con los contratos y todo eso, pero siempre es como dice Yago, siempre consultándolo con la familia, me sirve, no me sirve, che, nos conviene esto, no nos conviene y así, pero siempre pensándolo bien y consultando, o hasta con varias personas de confianza, obviamente, che, quizás lo hablás con tu viejo, quizás lo hablás con, no sé, tu mejor amigo, quizás lo hablás con alguien que es más grande que vos, ni siquiera tiene que estar metido en el mundo de esto, que quizás sepa más acerca del contrato, de qué te puede convenir y qué no, que no sea nada del otro mundo, o sea, no vas a hacer tu primera temporada y le vas a pedir una fortuna, ¿entendés? Hablando del contrato en sí, hay que ver el porcentaje, no sé, viste, por ahí, ganás X cantidad de premios y te sacan, no sé, 100% de los premios, pero quizás no te dan un buen salario, ¿entendés? Y hay que ver, hay gente que quizás por tener un nombre y todo eso, que lo entiendo, firman cosas como que no tan bien, no con tanta lógica, quizás firmás por querer tener un nombre y no pensando en lo que podés llegar a ser y demás, y quizás terminás estando atado a un contrato que quizás no fue el mejor y firmaste por querer ser alguien. Creo que a la mayoría le habrá pasado los que juegan torneos así importantes, de que a mí me pasó de que mis papás, si bien sabían que jugaba a torneos en Argentina de FIFA y eso, ellos no sabían cuando yo clasifiqué que ya había clasificado a un torneo internacional, y no es fácil el lugar de ellos, yo recién tenía 18 años cumplidos, no había salido de Argentina, y de la nada le tuve que decir que en tres semanas, o sea, ahora me iba a llegar un mail que tenía que pasar los datos y que me iban a mandar un pasaje y tenía que ir solo a otra parte del mundo a jugar un torneo, y no es fácil para los padres eso, y papá estuvo a punto de sacarse un pasaje para mí conmigo, pero era al pedo, pero es difícil confiar, por más que sea fijo, es difícil. Sí, sí, me pasó, y más también por el hecho de cómo son los padres en sí, y se entiende totalmente. Obvio. En mi caso, no sé, por suerte en mi primer viaje, a los 16, 17 te pagan, porque son menor a tus papás, o alguien que sea mayor que vos, y fui a Londres y a Los Ángeles, pero fui con mi viejo, y después ya en mi primer viaje solo, por suerte me tocó Barcelona en mi idioma, o sea, en español, pero imagínate yo, hablando inglés, que en ese momento no sabía nada, metido en otro país, y todo eso, para mi viejo, ¿sabés qué? Se mueren más o menos. Esto me da pie también a cuando hablamos de los primeros contratos y los primeros acercamientos, ¿les pide algo el club? ¿Tiene una carpeta de presentación? ¿Ustedes tienen algún tipo de requisito que les piden, de números, de redes, de manejo? Además, obviamente, de cómo jugás, la podés romper y demás, pero yo creo que también es clave de cómo te manejás como profesional, si haces las cosas bien, si quizás están pagando y no haces nada, ¿entendés? Si en los torneos te va así nomás, pero te da igual, perdés todo y te da igual, no te mueve un pelo, y también el hecho de cómo te manejas en las redes. Yo veo mucho en Twitter que los chicos publican cómo les fue en el año, y así también es una manera de estar en la parte para estar sondeado por los clubes, porque si vos no te mostrás y no sabés lo que, no podés decir lo que estás haciendo, tampoco podés estar en la mira de nadie, ¿no? Yo creo que es una ayuda, ¿eh? Tipo, de ponerle que el club se está decidiendo entre dos jugadores, y los dos jugadores, en logros, básicamente, tienen lo mismo. Capaz, ¿cuántos seguidores tienen en Twitter, en Instagram, en streamings, en general, en cuántos seguidores? Tienen equipo de trabajo alrededor, ya sea la agencia, ya sea, mismo alguien que te ayude, tal vez, con la parte de la plata. Después ya más yendo al tema, ¿viste? Como dijiste, el tema de la plata y todo eso, yo creo que depende, no al nivel en el que estés, pero llega un punto de que quizás ya tenés que, sí o sí, ya pagar impuestos y tenés que demostrar la guita que ganás, ¿entendés? Yo creo que ahí asesorarse con un contador está bueno, yo tengo contador, ya desde hace mucho tiempo, y me ayuda con todo el tema, quizás más trámites, que son temas más heavy, quizás. Y después, si no, si es algo más tranqui, a mí mi familia me ayuda mucho, ellos prácticamente me ayudan, me ayudan todo. Hablando del equipo que tiene un jugador alrededor, ¿qué tan importante es el coach en la parte del profesionalismo? Es una herramienta más, como todo, como decía Yao, como ahora es una herramienta tener el mejor monitor, tener un equipo competitivo, el coach también te puede servir, vos agarrás y lo usás para lo que vos querés siendo el jugador. Pero está bueno tener a alguien que te dé siempre una segunda perspectiva. En el caso de conmigo y Yao, nosotros tenemos estilos de juego muy diferentes, muy diferentes, y eso también ayuda, por ejemplo, a complementarnos, a complementarlo él, mejor dicho, a la hora de jugar. Como que no solamente alcanza con tu estilo y tu talento, tenés que analizar mucho, está todo muy estudiado a la hora de jugar. Entonces, la herramienta del coach te sirve como para darte una apreciación en tiempo real, que quizás vos estás muy metido en el partido, estás muy nervioso o no, o estás muy enfocado en lo que está pasando en la cancha y no ves que quedó una táctica como, no sé, el overload, la presión puesta, o no sé, necesitás que el otro, el rival cambió la táctica y vos en el RAR le podés dar el tip a tu jugador como para que reaccione o para cambiar a hacer otro planteo. Y así, infinidad de cosas. Al fin y al cabo, vivir de esto. ¿Está bueno? ¿Lo recomiendan? ¿Les gusta? Pero tenés que ser fuerte, tenés que ser fuerte. Pero es como se decía al comienzo, hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Pero quizás tenés que entregar horas, quizás de no ver a tus amigos, a tu novia, momentos con familia. Yo había un montón de veces que, no sé, mi novia era su cumpleaños o mi familia era su cumpleaños o tenían un evento importante y yo estaba en un torneo afuera, ¿entendés? Claro. Porque es mi trabajo y no puedo hacer otra cosa. No, 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 eso es claro. Tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Muchas gracias por toda la data, a todos los que están en el chat y a todos los que nos están viendo y los que nos vieron, también muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.